Y de las clásicas de la música norteña, es mi golondrina al estilo de nobleza huasteca. Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció. Volo y voló, sin esperanzas de que volviera, sin esperanzas de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Volo y voló, sin esperanzas de que volviera, sin esperanzas de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Ay golondrina, dime que vuelve cuando regrese de nuevo la parte. Ay golondrina, dime que vuelves cuando lleguevel, manera de droparlev5000, conm Thenudo mejor, cinco puntas de nuevo la parte. Esas gracias a mi lado, tarde o tiempo. Ay golondrina y mi boca, que vuelves cuando limite que vuelves cuando despiertas de nuevo el verano ¡Gracias!